Hola, hola criaturitas, mira aquí andamos con las niñas, chicas del coro, mira eh que perro, vamos a empezar a hacer el relajo Ya está, nomás que ya voy a llevar esta, arreglar esta cosa, hola niñas, ¿cómo andan? Oye, que no tú eres barreña niña, ¿sí o no? ¿Cómo hablan lo barreño? Sí, bueno, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No te oí? ¿Cómo dice? Ay, esta niña, ¿ya estás grabando? Ya está, ahí, 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 mira, ¿ahí quién sale? Ahí está tu mamá, ¿y tú, China? Vamos a, alistando los motores porque se van a ir a, fiesta, fiesta hoy en Encarnación de Díaz, que zumba, que zumba, ¿qué hay, maestro? No, esa chéve que no vaya, ay, grosera, ¿tú quién eres? Así no se parece, es la más chiquilla de tú. La chica así suave, pequeña, ¿ah? Ah, de, aquí está la chica así suave, la más famosa de la chona, ¿eh, da? A ver, manda los saludos, pues. Saludos para toda la gente de la chona Jalisco. Pero, ¿cómo habla la chica así suave? Saludos, claro que sí, para mis amigos de San Pablo, para Alqueras, para el de Chao Chao Pescao, para mi amigo Melecio, para Neune. Ahí los esperamos a las 5, a la plaza de Toro, para Toro, cuate. Vámonos, directo. Para los delitos, la del botesote. Ahí va a estar con nosotros.